Les cuento que este extraordinario cantante, Luis Ángel El Flaco, ¿quién sabe qué le pasó al camión de su staff y demás? Se tuvieron que bajar, empujarlo, no sé si fue la gasolina, se quedó atascado, pero aquí están las imágenes de lo que está pasando, veamos. Atascado. A sacar la casta. Es que cuando está ahora con estas lluvias de repente se presentan, pues ya ves que se enloda y para sacar la llanta. No manches, pero ahí sí requerían todo el ejercicio. Qué bueno que estaba todo el grupo. Sí. Ándale. ¿No que no? No, porque a uno de ellas se le quedaba ahí el bochito, o cómo se le llaman el bochito, ahí lo empujabas fácil. En el norte eso es bien común. Pero el camión sota. Pero digo, finalmente ahí está padre que a través de las redes sociales pues documenten esto, que no todo es glamour en la vida de los artistas y que no todo es así de, ay, ya me subí al camión y llegué a mi casa. Es la vida de estrellas. Sí, no, pues hay que darle. No, imagínate, sobre todo los que van a bailes, salen 3, 4 de la mañana y nada de que se van a dormir al hotel, se suben al camión y se van. Al que sigue. Al pueblo que sigue. Sí, exacto, pues mira. Gracias, Blanco, tú sigues blogueando para ver qué pasa con el grupo. Sí, está padre, está padre, que lleguen con bien.